Muy buenas chicos, soy Jotami y bienvenidos a otro accidente que tenemos que resolver y ayudar Así que chicos, vamos a ver que es lo que nos toca hoy Porque creo que teníamos este nevado, que es en Rusia Así que bueno, ya siendo en Rusia, pues simplemente la nieve, el frío, el hielo, el whisky Bueno, el whisky no, el vodka, la gasolina que se beben, los accidentes de YouTube Que está plagado de accidentes de rusos Bueno, pues básicamente vamos a ver que es lo que ha pasado aquí Pero bueno, este de aquí ya tiene mala pinta porque estoy viendo que hay una camioneta estrellada en un árbol Y luego tenemos aquí, bueno pues, San Petersburgo creo que es, muy cerquita Bueno, vamos a 100 km por hora en la carretera M10 Tenemos, vale, vemos la camioneta Pues nada, frenamos un momentito y a solucionarlo Uh, espérate, que allí hay otro coche Espera, 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 que tenemos otro coche allí Vale Pillamos el móvil, vamos a llamar No tenemos señal Hostia Eso puede ser un problema Vale, abrimos el maletero Triángulos Oye, ¿qué pasa? ¿Que no ves el triángulo o qué? Desgraciado Hostia tú, chaval Vale, cerramos el maletero de momento Bien, tenemos aquí cuatro personas supuestamente Vale, no podemos acceder a este vehículo No, está bloqueado, eh Vale, vamos a ver al otro hombre Qué mal, tío No tenemos cobertura en el móvil Vale, a ver este hombre Ah, mira, tiene un móvil, tío, de lujo A ver si tiene cobertura Sí que tiene Vale, la ambulancia llegará lo antes posible Ahora te daré instrucciones sobre qué hacer Apague el motor de los vehículos Vale, pues este está apagado Chaval, aquí me llevan Ya verás cómo me atropellan y me matan Oye, es un poco curioso que De todas las personas que están pasando por aquí Solamente me he parado yo, eh Ya podían parar otros coches para ayudar y... Y nada, y nada Vamos a quitar esos paneles del camino Vale, llegamos al coche Apagamos el motor Tenemos a Igor Tiene un pequeño golpe Señor, ¿me oye? El señor se está haciendo el dormido A ver Vale, respira Vale, a ver si podemos llegar a la mujer Atascado Atascado Bloqueado por la ventana ¿Se podrá bajar el cristal? Y te pongan en tu ventanilla Mira, bajando, tío Vale Vale, vamos a ir ya a toda velocidad Señora La señora ni caso Vale, está bien Transmitiendo la información a los paramédicos Se comprueba la ubicación exacta Verifica que todas las víctimas Me falta una por verificar Pero como estamos con frío Y esto es Como un simulador Cerramos la ventanilla Cerramos la puerta del conductor Que no, que no Que no les entre frío De hecho, la mujer está bastante mal Esa es la que peor está de los tres Comprueba tu ubicación exacta Bueno, eso lo tenemos que hacer Después de ver este hombre Vadim Vale, no nos oye Le quitamos el cinturón Tiene un golpe Muy, muy fuerte en la cabeza Y está vivo Vale Bien, tenemos que salir de aquí Lo antes posible Tenemos que ir a ver la mujer Porque la mujer seguro Que es la primera Que tenemos que atender Vamos, vamos Me da un miedo Cruzar por aquí Espera un momentito Que tenemos que comprobar El sistema GPS Es verdad, es verdad, es verdad Tenemos que decirle Donde estamos exactamente Bueno, pues estamos en la carretera M10 Etcétera, etcétera Dale Intento ponerle una venta en la cabeza Bueno, pues esto es el día a día en Rusia Esto no es nada nuevo Nada Para nadie Nadie se asusta de esto Vale, el hombre está afuera Pillamos los guases Ponemos una venta en la cabeza Pon el hombre en tu auto Hostia, chaval Yo voy a poder comenzar con este hombre por aquí Me van a atropellar Pero a la de ya Vale, no puedo ir más rápido Esta es la velocidad máxima que puedo ir Este hombre está mal Y la mujer también, eh El hombre mayor, bueno No me preocupa tanto Protege a las víctimas del frío Vale, lo ponemos dentro del coche Se ha quedado ahí todo tumbado Todo espatarrado Suba su coche Y espere Pensé que tenía que ayudar a esas A esas dos personas que están ahí Están paradas No, pero yo no quiero No quiero salir, tío Quiero cerrar la puerta Vale, espero la ayuda Vale, espero la ayuda Vale, a este hombre se la han llevado Y a los otros dos también Sí, sí, sí Se los han llevado Bueno, pues la pista número uno sería De que han tenido un accidente Porque yo veo que han tenido un impacto Otra es cobertizo Vale, tenemos ahí eso Tenemos aquí las marcas de entrada Directamente desde la carretera Igor aprieta los frenos Que bloquean las cuatro ruedas Hombre, con el tema de la nieve Es muy fácil bloquear las ruedas Tampoco es una cosa complicada Mira, ya está la policía cortando Menos mal, tío Yo digo que aquí ha habido un accidente Aquí se han chuscado ¿Un chico con el auto? Ah, sí Exactamente Esto es de cuando ha empezado a hacer trompos La camioneta gira y se desliza hacia el árbol Vale, aquí no podemos ver nada No me deja meterme por ahí Así que vamos a echar hacia atrás No me deja ver el morro de la camioneta Que es donde yo diría que Tenemos una prueba 100% de Del accidente Pero bueno, como ya sabemos Que ha chocado allí Vale, tenemos cuatro pruebas Ahora ¿Qué hace investigando uno Que pasa por la calle Aquí A vez de hacerlo la policía? Vale, parece ser que la camioneta Se ha metido en el carril contrario El del auto y cambia de carril Venía conduciendo así Se le ha ido la camioneta Se ha puesto aquí en plan Tokyo Drift Fast and Furious Tokyo Drift Tokyo Drift ¡Bum! 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 Y el otro vehículo Claro Llega aquí Mete los frenos Mete un pequeño volantazo Bueno, pues tenemos las pruebas En un caso Lo primero es La pérdida de agarre de Badin No sé por qué le estoy llamando Vladimir Badin El impacto Lógicamente tenemos el impacto Luego tenemos el derbío Del coche de Gor Tenemos también la salida después del golpe Hacia el árbol de la camioneta Un momentito Tenemos que pasar aquí Y esto supongo que dará igual como lo coloques Porque ya es el resultado final Pues sí, sí da igual Este al 6 Este al 5 Vale, pues no está convencido esto Se supone que Vladimir pierde el control de su auto Mientras cambia de carril Vladimir choca con el auto de tal Puede ser que esto esté al revés El tobogán del área de estacionamiento Choca con el auto de tal No, porque cuando logra Controlar Ya tiene que haber habido el impacto La camioneta gira y se desliza hacia el árbol Vale, a ver si no hay que ponerlo así Y la mano No, pues mira, si es así Si es así Vale, vale, vale Bueno, pues al final El caso ha sido Badin Pierde el control del auto Mientras Cambia de carril Por culpa del vodka Choca con el auto de 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 este señor Que venía circulando normalmente La camioneta gira Se desliza contra un árbol Como terminan todos los rusos Que beben vodka Y tenemos aquí Agor Que es un máquina del rally Ha cogido Ha hecho aquí un par de giros bruscos Se ha puesto Tipo Peter Software Y nada Ha controlado el coche Estampanándose contra Eh ¿Contra qué se ha estampanado? Pasa por el área de estacionamiento Agor aprieta los frenos Se bloquean tal Y su coche contra Un cobertizo Se carga el cobertizo Y nada Y le dan un trofeo Porque ha ganado Bueno chicos Pues ya está Solucionado Hemos conseguido Eh Salvar A todas las personas Yo digo que la mujer de Igor Estaba muy Pero que muy mal Estaría muy mal Era la que peor estaba Del accidente Pero bueno A pesar de perder el conocimiento Tal 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 Igor pues Se metió en el World Rally Car Y Ahora es piloto profesional Durante el accidente Eh Lesia Solo sufrió Heridas leves Bueno pues nada No lo ha pasado Gran cosa Y luego tenemos aquí La lesión de la cabeza De Vadin Eh No fue una amenaza Más grave Para su vida Pero se quedó Más tonto Que tonto A ver Simplemente Es una cosa Que Que Yo sigo diciendo Que esto Este accidente No ha sido porque Se le pirara el control Del coche Esto ha sido por culpa Del vodka Bueno pues Chicos Hemos finalizado El tema del accidente Número 2 En este caso Pues oye Ha sido un poquito Más complicado Porque El tráfico Podía haber provocado Un accidente Bastante grande Vale Tenemos 2 accidentes 3 accidentes Nuevos Carrera callejera Que guapo Tío Nada Tenemos el accidente De nevada 100% Finalizado Espero que os haya gustado Chicos Y como siempre Si os ha gustado Podéis darle like Suscribiros Y nos vemos Adiós No 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 No